Buen día. Nacho, equipo, ¿cómo les va? Muy buenos días. Exactamente, 6.40 de la mañana ocurrió este incendio a la altura de Corrientes, a unos metros nada más de la avenida Dorrego. Lo que ves en este momento es la última dotación de bomberos que quedó en este lugar después de un trabajo de varias horas que empezó desde las 6.40 de la mañana cuando se desarrolló este siniestro. ¿Qué pudimos recolectar hasta ahora de información? A las 6.40 de la mañana llega, por supuesto, la alarma de que había fuego al costado de las vías donde está esta vía en obra, esta estación de la estación de ferrocarril San Martín y rápidamente se acercan por lo menos 5 dotaciones de bomberos. ¿Qué se encuentran? Al ingresar se encuentran con un pasillo, que es un pasillo, vamos a tratar de acercarnos, a ver qué te podemos mostrar, porque por supuesto hay un perímetro de seguridad. Se encuentran con un pasillo, ingresan desde el final de ese pasillo y se encuentran también con una propiedad que pertenece, según nos informaron, a la concesión del ferrocarril San Martín, que incluso dicen que algunas personas trabajadoras vivían ahí, pero bueno, eso está por determinarse. Y se encuentran entonces con que uno de estas viviendas, de estas casillas, se podría decir porque eran casillas de estructura precaria, estaba hecha fuego. Se había incendiado. Entran, trabajan en el lugar, se empiezan a autoevacuar por lo menos 20 personas y trasladan a dos personas. Un adulto mayor de 81 años que había inhalado humo y por supuesto fue llevado para ser atendido al tornú. Y después otro adulto también, sobre los 72, 73 años, que había sufrido un traumatismo de cráneo y por ese motivo fue trasladado al hospital Pirovano. Bueno, a esta hora de la mañana el fuego, Nacho, está completamente controlado. ¿Qué sucedía? En principio se hablaba de una posibilidad de una garrafa que habría estallado, pero hace unos minutos nada más que hablamos con los bomberos y con las fuentes de seguridad, decían que eso todavía no se puede determinar. ¿Por qué? Porque si bien habían encontrado entre dos o tres garrafas, cuando las habían revisado, esas garrafas se habían encontrado que no tenían ningún signo de que hubiese estallado, de que hubiese generado algún, en este caso, efecto de estallar y que haya generado entonces, que haya desencadenado entonces este incendio. Bueno, ahora, si bien ya se controló la situación, el fuego está controlado, lo que resta saber es qué va a suceder con las posibles pertenencias que habían adentro de este lugar de las personas que vivían y qué va a suceder además con las personas que vivían en este lugar. Que si te mostramos, aquí sobre la vereda hay varias personas que están paradas, ahí las vemos a lo largo, que fueron hace unos minutos nada más recibidos por personal de asistencia social del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, les tomaron sus datos, les dieron esas frazadas que vos estás viendo ahí, les trajeron una especie de turrón con unas botellas de agua y resta saber entonces qué va a suceder con estas personas. Muchos de ellos dicen que no se trata de un asentamiento, que no se trata de un lugar en donde ellos estaban ocupando, sino que se trata de lo que serían sus viviendas, pero bueno, fuentes de seguridad hacen referencia a otra cosa, a que se trataría de un predio perteneciente a la concesión del ferrocarril San Martín y que en este caso, bueno, había personas que estaban viviendo adentro de este lugar, en un lugar en donde no tiene las condiciones habitacionales para una vivienda. Bueno, esas son como las preguntas que hay que responder ahora al respecto. Por suerte no hubo ninguna víctima fatal, solamente estas personas que se evacuaron, como te conté, estas dos personas que fueron trasladadas a estas dos hospitales y entonces resta que se libere una de las calzadas de las calles corrientes. Estuvo por lo menos cerrada, yo te diría, hasta 8, 8 y media de la mañana, ya finalmente se habilitó una parte, un tramo, ¿no? Tanto la bicicenda como esta parte, estos dos tramos que estás viendo y restaría este donde estamos ubicados nosotros, que es donde está el camión de los bomberos. 6.40 de la mañana ocurrió este siniestro, por supuesto, complicó bastante la movilidad de la zona y, bueno, lo que se puede contar es que no se lamentan víctimas fatales al respecto y que continúa la investigación para determinar qué fue lo que desató este siniestro aquí en el barrio de Villacrespo. Muchísimas gracias. Lina, beso enorme en un ratito, volvemos a comunicarnos.